Vamos a trabajar conjuntamente con el DECAM, vamos a buscar que la gente que se esté capacitando con nosotros tengan una beca, puedan aspirar a una beca y posteriormente, bueno, pues si tienen la posibilidad de instalar un taller, también apoyarlos en la adquisición de veras y también ya podemos dar capacitaciones en los estándares que se quieran manejar y es aquí donde el DECAM nos va a apoyar con este tema para poder empezar a capacitar a instituciones más que nada y a empresas, a su personal, a todas las empresas que se acerquen aquí al DECAM, al centro coordinador, para poder, pues bueno, tener un poquito más de plus en la gente y mayor calidad de la gente. Esta firma de convenio, desde el inicio de esta administración, de este nuevo consejo directivo, se hizo un planteamiento de que las empresas necesitan pasar de una capacitación tradicional a una capacitación por competencias laborales. La certificación y las acreditaciones que se le puede dar al personal va a hacer que las empresas en Campeche puedan mejorar su productividad. Gracias por ver el video.